El Cristo de la Concordia, con una altura de más de 40 metros, es una imponente escultura de los hermanos Walter y César Terrazas, considerada la escultura de Jesús más grande en el mundo, ubicada en la cima de la colina San Pedro, en el corazón de Cochabamba, la tercera ciudad en importancia de Bolivia. Esta imagen, que se puede apreciar desde cualquier punto cardinal de la ciudad, desde 1987 forma parte de uno de los principales atractivos turísticos de Cochabamba, y a la vez es un mirador desde donde se aprecia la ciudad en 360 grados. El Cristo de la Concordia es una estructura en hormigón armado y acero con una dimensión de 34 metros desde los pies hasta la cabeza, y se levanta sobre una base circular de 6.44 metros para una altura total de 40.44 metros. Por tal motivo, es la imagen de Jesús más grande a nivel mundial, superando incluso a la estatua de Cristo Redentor en Río de Janeiro, Brasil. La estatua fue una iniciativa de feligreses y de la Iglesia Católica como una forma de recordar la visita del Papa Juan Pablo II a Cochabamba en 1988, y su nombre, Cristo de la Concordia, fue para dar un carácter de integración, unidad social y geográfica de esta ciudad de más de 600.000 habitantes. Con información e imágenes de Delmiro Franco, enviado, Notimex.